100 Palabras de Juan Carlos Zúñiga Por supuesto que la emergencia sanitaria es prioridad, pero a la par, en un carril que aparece a ir mucho más veloz que la propia enfermedad, está el deterioro económico en México. Varios estados del país ya han clausurado playas públicas, han cerrado casinos, cines, bares, restaurantes y gimnasios. El sector turismo está en crisis por la cancelación de congresos y de viajes. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció a las empresas que el Estado asumirá los pagos de créditos bancarios, agua, luz, gas y hasta alquileres. No cobrará impuestos ni cotizaciones sociales. En México, la Coparmex ha sugerido al gobierno implementar estímulos fiscales, acelerar la devolución del IVA, suspender el cobro del IEPS a combustibles y los pagos provisionales de ISR, entre otros. A nivel local, los gobiernos estatales y municipales pueden pensar en un esquema de no cobrar servicios y los impuestos a la nómina y al turismo.